Tiene toda la razón Ricardo Salinas Pliego cuando dice que todas las mañanas Andrés Manuel López Obrador tiene un circo con focas que le aplauden. Sí, claro. Él, el presidente, ha entendido siempre el periodismo como las focas aplaudidoras, es decir, comenzando el sexenio, se acordarán ustedes, él señaló que el auténtico periodismo era el que estaba comprometido con las causas de la transformación. Hay que tener memoria justamente para ahora, en un corte de caja ya de poco más de cinco años, poder advertir que lo que hace Andrés Manuel López Obrador es aplaudir también, claro, a quienes hacen propaganda en su favor, a quienes le besan la mano, porque ha sido también una coordenada muy clara de parte de Andrés Manuel López Obrador que él de los medios de comunicación no quiere escuchar otra cosa más que elogios, apoyos, proclamas y todo aquello que a final de cuentas aleja a los profesionales de la comunicación del periodismo. Tiene razón también Ricardo Salinas cuando dice que los medios de comunicación no debemos dejarnos coaccionar con esta serie de presiones, de imprecaciones, de admoniciones y una liturgia que por lo regular está llena de difamaciones como las que ha expuesto Andrés Manuel López Obrador, no exagero, en todos estos años, en más de 500 ocasiones para dirigirse a los medios de comunicación y a los periodistas que le resultan incómodos, vamos, los que sí son periodistas y que en vez de aplaudir lo que hacen es ofrecer datos, circunstancias, retratar necesidades sociales, impactos ambientales, situaciones económicas adversas, la pandemia, el desastre en la salud, la educación, la economía y el empleo en el que ha asumido el populismo autoritario y como vemos inepto de Andrés Manuel López Obrador al país. Y esos medios de comunicación son diversos, por fortuna, está El Universal, está Animal Político, está Reforma, está muy destacadamente nuestra opinión Latinos, está etcétera con el relieve que ustedes quisieran darle y en general otros medios de comunicación junto con el poder que tienen las redes sociales, en Twitter, en Facebook y la inusitada presencia que ha cobrado este espacio llamado YouTube para que eso, youtuberos que difunden la situación que vive en el país, tengan una gran cantidad de audiencia que con eso se para con mucho a los medios de comunicación que se quedan callados, dóciles, a los designios de la economía o de las presiones y de las amenazas de Andrés Manuel López Obrador. Estamos asistiendo entonces a una tensión entre estos medios doblegados, al amparo y al imperio del poder presidencial, que siguen la ruta, lo decía yo en otro video, por poner un ejemplo de la omisión informativa de lo que tenga que ver con las actividades de Xochitl Gálvez y por otro lado también en una tensión relacionada con medios de comunicación que en efecto no se dejan coaccionar y que en medio del proceso electoral que ya comenzó, estos medios de comunicación también serán importantes. Por eso, claro, hay un enorme contraste entre las focas aplaudidoras que nosotros en Sendos Libros hemos definido, hemos detallado, les hemos expuesto a ustedes claros ejemplos, contundentes ejemplos de la función que cada uno de ellos tienen, en los farsantes de la 4T, tomo 1 y tomo 2, de 28 vocingleros del gobierno, Hernán Gómez, Cayo de Hacha, ese ínclito Cayo de Hacha, uno de los personajes más limitados y al mismo tiempo más socarrones que funcionan de acuerdo con estos designios de la maquinaria digital en las redes sociales oficialistas. ¿Qué decir, por supuesto, de Sabina Berman o de Genaro Villamil, de Rafael Barajas, del Monero Hernández, de Julio Hernández y una larga, muy larga lista que incorpora también a Andrea Chávez, a Abraham Mendieta, a esta persona que también es sumamente ridícula y grotesca, a Lord Molecula, me refiero, y tantos más que ustedes pueden encontrar en estos libros que han hecho, por supuesto que este año sean dos de los libros más vendidos del país, de acuerdo con Amazon y con Mercado Libre, y en los últimos dos meses los libros más leídos del país en esos circuitos, por supuesto adquiridos en esos circuitos. Es importante que tengamos en cuenta esta serie de tensiones entre la propaganda que quiere alentar a Andrés Manuel López Obrador, como el fe jefe máximo de las próximas campañas electorales, que arroparán a Morena su maquinaria electoral, para tratar de lograr un maximato como el que representa su corcholata preferida, Claudia Schenbaum. Tengo, tenemos, en etcétera, la confianza, de todas maneras, de que ha de privar la convicción por la libertad de parte de los medios de comunicación y junto con ello, desde luego, la firmeza de muchos de ustedes, usuarios de las redes sociales, por acompañar al periodismo libre, al periodismo que no es propaganda, que inquiere, que pregunta, que cuestiona, que resulta incómodo y que ahora, en este sexenio, también ha sido perseguido por Andrés Manuel López Obrador.